Muy buenos días, hoy 16 de diciembre, quiero felicitar a todas las personas que en este día están cumpliendo años, un abrazo fuerte, mi oración por ellos y agradeciendo a Dios por un día más de vida o un año más de vida. Y también recordar a aquellas personas que en este día estén cumpliendo un año de haberse marchado de nuestro lado y que se encuentren ya en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y por ellos, tanto por los que cumplen años como por los que cumplen años de fallecidos, quiero ofrecer una oración. Es una oración, no se hace petición por las personas fallecidas, pero igual, toda oración es bonita y toda oración se puede ofrecer por los hermanos difuntos. Hoy en especial esta oración es más que nada protección para las personas que aún estamos vivos. Se llama La Sombra del Señor San Pedro. Se dice que esta oración del Señor San Pedro es tan poderosa porque San Pedro es el gran apóstol del Señor y se dice que quien ruegue a él protección, rezando todos los días su oración y más aún si es nuestra propia madre quien pide por sus hijos. Si ella ruega que nos proteja ante todo peligro y situación difícil, como por ejemplo accidentes, asaltos, persecuciones, etc. Siempre el protegido será invisible para los asaltantes, para los secuestradores, para nuestros enemigos, etc., etc. Yo tengo cinco hermanos, conmigo somos seis, y mi madre nos regaló a cada uno de nosotros una estampita de San Pedro. A su reverso está la oración. Esta estampita yo la guardo en mi cartera. Esta oración se debe rezar todos los días, tanto los hijos como las madres. Es muy poderosa la oración si viene de una madre. Que la mamá siempre esté orando por nosotros los hijos, se multiplica esa protección cuando andamos en la calle. Así que mis queridas mamás, oren por sus hijos, y si quieren una oración muy milagrosa para proteger a nuestros hijos adolescentes cuando salen a la calle, o a nuestros niños que van a la primaria, al preescolar, etc., es muy importante que oremos al Señor San Pedro. La sombra del Señor San Pedro los protegerá ante toda situación difícil. Yo he escuchado testimonios que se dice que en momentos de asaltos o persecución a aquellas personas que están protegidas por San Pedro, existen personas que han visto pasar una sombra cerca de ellos en momento difícil, y los perseguidores se van. Ni siquiera se percatan de nuestra presencia. Nuestra fe es muy grande, hermanos católicos, y si la fe nos dice que mueve montañas, es porque mueve montañas. Así de grande es Dios y las palancas de sus apóstoles. Entonces hoy les voy a ofrecer la invocación a la sombra del Señor San Pedro. No se les olvide, si están en un momento difícil, en un momento de un asalto, o en un momento simplemente peligro, acuérdense de hacer la invocación a la sombra del Señor San Pedro, y pídanle con tanta fe y con todo su corazón que los proteja, y que los asaltantes ni siquiera se percaten de que ustedes están ahí. Ellos pasarán por lado suyo y ni siquiera los van a ver. Líbrame, Pedro Divino, por tu caridad y amor. Hoy salgo yo al camino, gran apóstol del Señor. Te pido, apóstol sagrado, que tan sólo al invocarte cuando me vea atribulado, tú siempre estés de mi parte, en cualquier peligro grave, en cualquier triste aflicción, por donde quiera que yo ande. Pedro, allí tu protección, pues una merced te pido, por tu sombra refulgente. Son muchos los enemigos que me siguen diariamente. De un asalto en el camino, de una hora desastrada, cúbreme, Pedro Divino, con tu sombra tan sagrada. Cuando yo al camino salga y me asalte el malhechor, allí tu sombra me valga en el nombre del Señor. Tú de Dios fuiste elegido para ser su secretario. Apóstol Señor San Pedro, sírvame de relicario, en la mansión de la tierra, en cualquier trance o peligro. De persecución y guerra, líbrame, Pedro Divino. Haz que de Dios goce en el cielo, por ti todo bien se alcanza. Ábreme las puertas, Pedro de la Bienaventuranza. Tú seas mi custodio y guía, por donde quiera que salga, en la noche y en el día. Pedro, tu sombra me valga. Te pido con eficacia, divino apóstol sagrado, que no pierda yo la gracia. Por aquel gran dolor cuando tu arrepentimiento, Pedro, apóstol del Señor, líbrame a cada momento cuando mi alma perdonada sea de culpa mortal. No me niegues tú la entrada a la patria celestial. Ruega al Señor por nosotros, que te hacemos petición. Favorece a tus devotos que cargan tu devoción.